Esta última presentación tratará sobre las restricciones especiales de elegibilidad que en los tópics de espacio suelen estar bastante presentes. Los tiempos han cambiado y el hacer IMAS de Masí en colaboración con un montón de gente sigue siendo muy interesante, pero hay que tener cierto cuidado en preservar esos assets estratégicos que se producen a raíz del IMAS de Masí. Las infraestructuras, las tecnologías, etc. Entonces la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, también quiere preservar esas tecnologías estratégicas que se producen en nuestro territorio y por lo tanto va a limitar la participación en ciertos tópics que sean considerados estratégicos a entidades pertenecientes a la Unión, ciertos estados asociados. Y que no tengan control de terceros fuera del territorio. No es un asunto de seguridad tanto como un asunto de estrategia industrial. El asunto de la seguridad está tratado también, pero aparte. En este caso es un tema de estrategia industrial y el espacio es estratégico. Por lo tanto, suena muy bien, estamos todos muy contentos de ser estratégicos, pero esto conlleva que muchísimos topics y muchísimas actividades de IMAS de Masí de espacio van a estar limitadas y van a tener unas restricciones especiales de elegibilidad. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, pues que para vosotros sea un poquito más difícil preparar las propuestas, pero de nuevo estamos los NCPS aquí para intentar ayudar. La parte legal, digamos, la base legal para restringir estas actividades es el artículo 22.5 de Horizonte Europa, que es nuevo en Horizonte Europa. y que se aplicará a la convocatoria 2024 de espacio. Es más, a tres de los cuatro topics se van a aplicar las restricciones especiales de elegibilidad. En la convocatoria 2023 de USPA, ya os lo ha introducido en cierto modo Carmen, se van a aplicar restricciones de elegibilidad en dos de los cinco topics, pero se aplican diferente esas restricciones de elegibilidad en cada uno de estos dos topics y además no está tanto relacionada con el artículo 22.5, sino con legislaciones relacionadas con el programa espacial de la Unión. Y lo veremos ahora más en detalle. Para la convocatoria 2024, para los topics de la convocatoria 2024, despacio, nos vamos al topic y dentro del propio topic deberéis de prestar especial atención aquí a donde dice condiciones de elegibilidad, ¿vale? Condiciones especiales de elegibilidad. Se basarán, como digo, en el artículo 22.5 de Horizonte Europa, que es un rollo enorme, pero que básicamente lo vamos a resumir en dos cuestiones. La participación está limitada a los Estados miembros, a Noruega y a Islandia. Y ahora es cuando todos venís UK, ¿qué pasa con UK? Vale. UK es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque UK, y de hecho en el artículo lo pone claramente especificado, ¿vale? UK debería de tener firmado el acuerdo de asociación antes de la apertura de la COL, ¿vale? Todos sabemos que van a firmar el acuerdo de asociación, que van a poder participar en las convocatorias 2024, ¿vale? Pero como ese acuerdo no va a estar firmado, o creemos que no va a estar firmado antes de la apertura de la COL el 21 de noviembre, ¿vale? En este caso no podrían participar en los tres topics con condiciones especiales de elegibilidad. En el otro topic, en el que no tiene condiciones especiales de elegibilidad, sí podrían participar, que es el 35, pero en los tres que tienen condiciones especiales de elegibilidad no podrían participar, ¿vale? De todas formas, por si acaso esto cambiara, porque pues a alguien se le ocurriera que no debería de ser antes de la apertura de la COL, sino que como vamos a firmar no sé qué, no sé cuántos, siempre, siempre, siempre consultar las frequently asked questions y consultar siempre el estado de UK. Pero en principio, UK solo podría participar en todas las convocatorias, en la convocatoria 2024, en el topic 35, ¿vale? En la convocatoria 2023, EUSPA puede participar, pero no como beneficiario, ¿vale? Sería UK quien tendría que financiar la parte de ellos. Pues no acaba aquí la cosa, ¿vale? Resulta que yo tengo todas mis entidades en mi consorcio, son de Estados miembros de Noruega y de Islandia y estoy feliz de la vida y no. Además, ¿vale? Esas entidades, aunque sean de un estado elegible, ¿vale? Deberán de dar garantías de que no tienen ni control, ni acceso, ni pertenecen a otras entidades de terceros países. Esas garantías no hace falta, las tenéis que recopilar, cuando las tiene que recopilar el coordinador, ¿vale? A la hora de preparar el consorcio, bueno, os lo cuento más adentro, vamos a seguir adelante. Las declaraciones, ¿vale? Las tiene que recopilar el consorcio, ¿vale? Y meterlas en el portal de aplicación, en el funding and tenders, ¿vale? Para todos los participantes en el consorcio, salvo para las entidades públicas, porque se presupone que esas ya no van a tener control de terceros países, son entidades controladas por los países en sí. Pero no vale cualquier entidad pública que diga, hola, soy una entidad pública, sino aquellas que estén validadas, ¿vale? Por el Central Validation Service. Vale, entonces, ¿cuál es el proceso, no? ¿Cómo se sigue este proceso para el envío de una propuesta que tenga restricciones especiales de elegibilidad? Pues envía la propuesta, como siempre, normal y corriente, ¿vale? Y de repente, ¿has sido seleccionada? ¿Tu propuesta se convierte en un proyecto? No, has sido descartada. Bueno, pues no pasa nada y aquí nos quedamos. Si eres mainlisted, es decir, tu propuesta se convierte en un proyecto, ¿vale? Vamos a la fase de preparación del grant agreement. ¿Vale? Aquí es donde, cuando se prepara el grant agreement, donde el Central Validation Service va a hacer un Ownership Control Assessment, ¿vale? El proceso OCA que le llama, ¿vale? Y van a evaluar aquellas self-declaration de cada una de las entidades en las que dicen no tener control, ni ownership, ni acceso de entidades de terceros países. Si las empresas dijeran, sí, sí, no, mi casa matriz está en un país de fuera de la Unión o de los dos Estados miembros, Noruega e Islandia, ¿vale? Pues el Central Evaluation Services va a exigir unas ciertas garantías para ver que esa entidad no está controlada por su casa matriz que está fuera de la Unión. ¿Qué ocurre? Que solo vais a tener la capacidad de mandar esas garantías y decirle a la Comisión Europea o resolver cualquier posible pregunta que pueda tener el Central Validation Services sobre la posible elegibilidad de aquella entidad que habéis metido en vuestro consorcio, como digo, tenéis un tiempo límite que son solo esos dos o tres meses que hay para preparar el grant agreement. Entonces, ¿qué ocurre si en la evaluación de las restricciones del consorcio está todo claro? Bueno, pues no pasa nada, elegibles y todo fenomenal. Pero, ¿qué ocurre si hay más preguntas? Si no me queda claro que esta entidad no está controlada por terceros, dame más información. Pues la Comisión va a pedir más información y va a pedir que una entidad nombrada de cada uno de los Estados miembros certifique y dé garantías por vosotros de que no tenéis control de terceros. Todo eso lleva mucho, 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 mucho tiempo. Entonces, normalmente yo no me he encontrado con empresas españolas que tengan ese problema. No, todavía no nos hemos enfrentado al posible caso de que una empresa tenga que dar garantías de que no tenga control de terceros. Pero sí que nos hemos encontrado con empresas españolas coordinando una actividad y que de repente la empresa Putuflus, del país que fuera, tenía que proveer de esas garantías. De verdad, es muy angustioso pensar que habéis sido seleccionados, que tenéis el proyecto, que estáis haciendo el Grand Agreement, que todo va fenomenal, que os encaja todo, que habéis hecho una propuesta perfecta y mientras tanto tenéis que hablar con un miembro del consorcio y que por favor que te dé las garantías, que si no, no puede entrar, que de verdad que es muy, muy angustioso. Yo, mi recomendación es que intentéis no encontraros en esa tesitura antes ya de la presentación de la propuesta. Es mi recomendación. Y eso es lo que un poco también se viene a recomendar aquí. Es un proceso muy complejo. Lleva mucho tiempo y tenéis poco tiempo. Y además tenéis que estar firmando el Grand Agreement y tenéis que estar atendiendo a otras cosas. Por lo tanto, ya antes, si no pensáis, bueno, este socio es que tiene que venir, tiene que estar en el consorcio, no puedo prescindir de él. Pues si pensáis así, ya antes de que llegue el momento del Evaluation Agreement, ya irle pidiendo que tenga las garantías de su estado, que tenga todo firmado. Porque es que, si no, de verdad que es un problema. Y sustituir a un socio, no sé si lo habéis vivido, pero yo lo he visto, y tener que sustituir a un socio en medio de la firma del Grand Agreement es muy complejo y muy complicado. Vale, entonces, pues eso, que si hay una, lo que viene a decir aquí además es que si hay una entidad que no es elegible dentro del consorcio, hay que encontrar una solución, es decir, o sustituirla o que provea esas garantías. Entonces, lo que va a pasar es que la entidad que quiere sustituir va a decir, espérate, espérate, no me sustituyas, que yo doy las garantías de verdad, no sé qué, no sé cuántas. Y se va a cerrar al proyecto con uñas y dientes. Procurad no veros en esa tesitura. Es mi recomendación. Aquí tenéis la documentación, que es la, por una parte, la guía para rellenar y para hacer este proceso, para llevar a cabo este proceso, y por otra parte, la plantilla de la autodeclaración. Si tenéis alguna duda, de verdad, no dudéis en contactarme, porque yo os intentaría, pues, ayudar lo más posible. Y luego, con respecto a la convocatoria de la EUSPA, pues, hay dos topics que tienen restricciones especiales de elegibilidad, pero no son exactamente las aplicables en el artículo 22.5, sino que las participaciones están más relacionadas con los artículos del programa espacial, ya que la convocatoria de la EUSPA es para realizar aplicaciones que fomenten el uso del programa espacial. Por una parte, está el topic de colaboración internacional, en el que, como os comentaba ya Carmen, la participación estará limitada a aquellos estados, bueno, a los estados miembros de la Unión o a los estados asociados, y a aquellos estados que hayan firmado acuerdos de colaboración con Copérnico. La idea del topic de colaboración internacional es participar con terceros y hacer una actividad con terceros estados, pero esos terceros estados tienen que ser aquellos que han firmado los acuerdos de Copérnico. Y es más, la comisión a nosotros nos ha indicado que incluso podrían ser beneficiarios de parte del GRAN, aunque no sean estados miembros o estados asociados, solo para este topic en particular. Si tenéis alguna duda sobre el estado de los acuerdos, deberéis de consultar el Frequently Asked Questions, y yo tengo una duda que la comisión, cuando se lo pregunté en su momento, no me lo ha sabido resolver, pero lo volveremos a preguntar, que es que se habla de firmar el acuerdo de Copérnico, vale, muy bien, es para la parte de colaboración en aplicaciones relacionadas con Copérnico. ¿Qué ocurre en las aplicaciones relacionadas con GMSS? Yo entiendo que deberían de ser los estados que han firmado los acuerdos de Galileo, pero en el topic no lo ponen, en el topic solo habla específicamente de aquellos estados que hayan firmado los acuerdos de Copérnico, entonces habría que preguntarle específicamente a la comisión. Y luego el otro topic que tiene limitaciones por razones de elegibilidad es el topic de casos de uso de GovSat.com, que, bueno, estoy viendo que además se me ha olvidado poner el número del topic, ahí, y he puesto International Collaboration, eso es un fallo, debería de poner GovSat.com, en el topic de GovSat.com, es muy parecido al artículo 22.5, pero en vez de aplicarse a estados miembros y entidades asociadas a Horizonte Europa, Noruega e Islandia, en este caso se aplicará a solo entidades que sean estados miembros o terceros estados que hayan firmado el acuerdo específico de GovSat.com. Pero aún así, igualmente, lo mismo que se aplica en el artículo 22.5, aunque una entidad pertenezca a estos estados, digamos, elegibles, tendrá que demostrar que si su casa matriz está fuera de estos estados, esa casa matriz no hace ningún control, no tiene acceso y no tiene titularidad fuera de esos estados. Como conclusiones a esta presentación, muchos topics de espacio aplican restricciones de elegibilidad y no siempre de igual forma. Las convocatorias de espacio aplicarán el artículo 22.5 y las convocatorias de la IUSPA aplican otras restricciones. En el artículo 22.5 las restricciones son en dos niveles. Por una parte, las entidades tienen que estar en estados miembros, Noruega o Islandia, y por otra parte, aunque las entidades estén en estados elegibles, no deberán de estar sujetas ni a acceso ni a control ni a ownership de terceros países. Y, por último, muy importante, la declaración de no control se debe de rellenar en el momento del envío, pero las garantías de no control, accesibilidad o acceso o ownership no se tienen que dar hasta en la firma del gran agreement. Hay muy poco tiempo de reacción. Mi recomendación es que intentéis buscar entidades que no tengan estos problemas. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta. Vale, veo que hay una pregunta. Hay dos preguntas en la sala. Jesús Aibar, de LIDAX Electro Optical System. En relación a la documentación para, digamos, hacer esa declaración, o sea, al final se trata de una declaración responsable que tú cumplimentas, pero ¿hay alguna justificación documental adicional a esa declaración responsable o ya se encargan los evaluadores a la hora de revisar algún aspecto concreto? Correcto. En principio tú haces la declaración, tú y el resto de las entidades pertenecientes del consorcio hacen esa declaración que estará dentro de los documentos, dentro del Funding Entenders, para rellenar, como la plantilla, formato A y formato B, etcétera, etcétera. Lo rellena el coordinador, pero la declaración debe de venir firmada por cada uno de los miembros del consorcio, lo sube el coordinador y es el Central Evaluation Services el que se encarga de ver si eso es verdad o no. Si tiene sospechas va a preguntaros, pero no os va a preguntar hasta el momento de la firma del Grant Agreement. Y si esas sospechas se mantienen en firme, tendrá que ser cada una de las entidades las que mande las garantías de no control y esas garantías las dan entidades de los estados miembros. Entonces tenéis que pedir esas garantías, etcétera, etcétera. Entonces, ya os digo, lo mejor es eso, cuando a la hora de realizar el consorcio intentad buscar aquellas entidades a lo mejor que no haya sospecha de control en estado fuera. Claro, entiendo que es una dificultad añadida y que luego además es una limitación añadida. Tú quieres la entidad A, que es la que mejor hace no sé qué, pues si además tienes que andar mirando si en su accionariado o tiene control desde fuera, etcétera, yo entiendo que sí, es una dificultad añadida, pero bueno. Bueno, mientras al final cumplimenten cada uno de los socios ese documento, entiendo que ahí salta la alarma. Correcto, ahí saltaría la alarma porque en principio deberían de hacer, en la declaración que hacen debería de ser cierto lo que declaran, efectivamente. Pablo Vega, Tracasa. Bueno, solo por adelantar y por transparencia, yo ya he preguntado esto al Direct Center y además he tenido una experiencia anterior en EDF en un programa, en un proyecto que ganamos y coordinamos, hemos pasado por todo este proceso, pero yo tengo una pregunta respecto a las entidades que se llama de tipo 2, que son aquellas que están legalmente establecidas en Europa, pero que por su cadena de propiedad, lo cual en el sector espacio ocurre bastante a menudo, sale fuera de Europa, pues igual a países que estratégicamente no se consideran peligrosos, pero que no hay autonomía, Estados Unidos, Inglaterra. Lo que yo me pregunto es, con ese tipo de entidades, a las que tú sabes perfectamente que, al leer la documentación y en la pregunta que yo he hecho, no se entiende que están automáticamente descalificadas, sino que si hay una parte de su accionariado fuera de Europa, se hará un assessment por parte del propio Estado miembro donde está ubicada esa empresa, que autorizará o no autorizará la participación de esa empresa en el programa. Me parece muy razonable, pero claro, aquí yo me planteo una pregunta, porque si yo tengo claro si pueden entrar o no pueden entrar, pues entonces yo directamente en fase de preparación de propuesta o los meto dentro o los meto dentro. Pero si no lo tengo claro, lo que tampoco, lo cierto es que no es de recibo, yo tengo que esperar a Grant Agreement para aclarar esa duda. Entonces me pregunto si ahora que todavía hay tiempo, se podrían activar procesos con los puntos de contacto nacionales, con esas empresas, para obtener preaprobaciones para esos casos que ya se sabe que tienen una parte de su accionariado fuera. Ahora, es que si no, el problema de esto es que ya no solo que algunas propuestas se puedan debilitar, porque potenciales socios no puedes contar con ellos, ya encontraré otros, eso no es un mayor problema, pero es que esto puede generar un problema legal importante porque son empresas legalmente establecidas en Europa a las cuales se les está negando de alguna manera, claro, no se les niega porque dice ya lo valoraremos luego, pero claro, no llegan a luego porque ningún coordinador dice yo es que si no tengo la garantía no te meto dentro. Con lo cual se está generando una situación de agravio para ese tipo de empresas que puede acabar en problemas legales. Entonces me pregunto si esto no es una cosa que se ha pensado ya y si existe la posibilidad de no esperar a la gran tagrimen para esto, yo tengo esta empresa, la quiero en el consorcio, por favor, díganme ustedes si consideran que esto es control o no es control. O sea, sería, no sé si es un comentario o una pregunta, y luego ya un pequeño apóstrofe. Con este tipo de calls se valora positivamente el hecho de que la tecnología que se utilice, porque claro, esto está muy bien decir que no utilizo ninguna empresa americana, todo 100% europeo, pero luego todas las reuniones nos las hacemos en Teams, todos los datos van a la nube de Microsoft, o sea, entonces bueno, la cosa no queda muy en secreto. Me pregunto si las tecnologías que se utilizan para la gestión dentro del proyecto se van a tener también en cuenta en la evaluación. Esto ya como apóstrofeo a lo que decías. Gracias. Vale, pues la pregunta es buenísima, son dos preguntas en realidad, es buenísima y súper extensa. Sobre la primera parte que es pregunta y comentario, es que no puedo estar más de acuerdo. Nosotros, una de las cosas que le protestamos en nosotros y otros estados en el Comité Cluster 4 varias veces a la Comisión Europea era precisamente eso, que el proceso es muy difícil de prever lo que va a pasar a la hora de la… y sobre todo de anticiparse a la hora de preparar la propuesta. Al final deberíamos de querer que salieran las tecnologías mejor posibles y aún encima os ponemos esta carga en vosotros de tener que andar mirando a ver si las entidades tienen accionariado fuera dentro. Tienes accionariado fuera, pero resulta que sí que eres elegible, pero no, pero sí, por lo menos hazme ya una lista antes de posibles entidades elegibles o, ¿sabes? Podría haber alguna forma de anticiparlo. Bueno, pues la respuesta es no la hay. Cada vez que yo le he comentado a la Comisión Europea, porque cuando os presentáis, los participantes se presentan a estos topics y me decís, ¿puedes preguntarle a la Comisión Europea que vaya y le diga al Central Services si la entidad X tendría problemas o no, no sé qué? La respuesta es, preséntate y eso no tendrá lugar hasta el OCA. No, pero ojo, porque la autorización para este tipo de cosas no la admite la Comisión Europea, es cada Estado miembro. No, no, no. Por lo que yo leo en la documentación, es el Estado miembro que toma... No, eso es lo siguiente que te quería comentar, ¿vale? En lo que has comentado, que no puedo estar más de acuerdo, has dicho una cosa que no es precisa. Es el Servicio Central de Evaluación de la Unión Europea la que decide si la entidad es elegible o no. Otra cosa es que una vez el Servicio Central de la Evaluación... El Central Evaluation Services de la Unión Europea dice la entidad no es elegible, ¿vale? La entidad puede ir a su representante nacional para estas cuestiones y decirle que me ha dicho la Comisión Europea que no soy elegible. Entonces, dame garantías para que yo le presente a la Comisión Europea de que soy elegible. Y ese Estado da garantías a la Comisión Europea de que es elegible o no. Puede decir, no, no, mira, yo no te doy garantías que no me fío un pelo. O sí, sí, te doy las garantías y se lo vuelvo a dar al Central Evaluation Services. El Central Evaluation Services vuelve a evaluar y vuelve a evaluar en base a esas garantías. Entonces, lo que yo os estaba comentando es que ese proceso es muy largo y muy angustioso porque imaginaros que vosotros sois... Yo lo he vivido desde la perspectiva de que el coordinador era español, ¿vale? Pero eran miembros de su consorcio los que tenían ese problema. Entonces, llegó el Central Evaluation Services, evaluó a esas entidades y dice Uf, no me fío de A del país no sé qué, de B del país no sé cuántos y de C del país no sé qué más. Y las entidades dijeron, sí, sí, somos súper elegibles. No, no, ¿cómo dicen esto? Vale, y entonces la Comisión Europea le da una segunda oportunidad que es vale, pues vete a tu país y dile que me dé las garantías. Vale, entonces, ¿qué ocurría? Que una, no tenían representante asignado en ese país para dar las garantías. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que eres elegible o que no eres elegible? Pero es que no hay representante para que yo soy elegible. Y el coordinador, bueno, pero es que a mí el Central Evaluation Services me dice que cambia el miembro del consorcio. ¿Qué hago? Porque, claro, en qué base legal, hasta que hay la afirmación del Central Evaluation Services no es elegible, tienes que cambiar la entidad por escrito, el coordinador no lo puede cambiar. Pero es el Central Evaluation Services el que decide. Otra cosa es que tú, como entidad sospechosa, digamos, puedas pedirle a tu representante de Estado miembro que dé garantías de que sí que eres elegible. Vale, entonces teníamos la casuística de que uno no tenía representante para dar esas garantías. Imagínate. Otra casuística, el otro que era sospechoso. Si tenía representante, presentaron las garantías. Y otro, si tenía representante, y casi no llegan a tiempo a presentar las garantías. Porque el Central Evaluation Services decidió que prefería esperar a que le llegaran todas las garantías. Vale, entonces unos presentan las garantías, la entidad B, y la entidad C no todas. Tenía representante, pero su representante aún no había presentado las garantías. Tuvieron que esperar a que llegaran las garantías. Vale. La entidad C y la entidad B presentan las garantías. Pues a la comisión le valieron las garantías de uno del Estado B, pero no le valieron las garantías del Estado C, y declaró a la entidad C como no elegible, pese a que tenían un papel firmado por su Estado y por su representante, diciendo sí, 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 no tienen control, no se preocupe usted. Siguió sin valerle y dijo no, declaro a esta entidad no elegible. Hasta que la comisión le manda ese papel, diciéndole al coordinador, porque el coordinador no puede hacer nada, el coordinador está haciendo una propuesta con un agente que son sus socios, no puede coger y decir, oye, mira, que como sospecha la comisión te voy a quitarlo. No, espérate un momento hasta que la comisión diga, quíteme usted a este socio que no es elegible, no puede hacer nada. Entonces, el coordinador tuvo que esperar a tener ese feedback por escrito de la comisión del Central Evaluation Services diciendo, no, estos tres socios, este sí es elegible, este no, y este no me ha dado las ganancias, por lo tanto, tampoco. Y eso fue un proceso muy angustioso para el coordinador, porque, jo, además tenían que sustituir y volver a presentar una propuesta, o sea, que no es fácil, pero que no es, lo que sí que quería también dejar claro en tu comentario, es que no es el Estado el que decide si una entidad es elegible o no. No sé exactamente cómo funciona en el European Defence Fund, en teoría quieren hacerlo más o menos armónico en los tres programas, en el European Defence Fund, en Horizon Europe y en el Digital European Program, ¿vale? Pero no sé exactamente cómo funcionan los otros dos. Yo te puedo hablar de Horizonte Europa y de la experiencia que he tenido yo como NCP, es el Central Evaluation Services el que decide si una entidad es elegible o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!